Lo primero a tener en cuenta es justamente evitar la exposición inadecuada a los rayos ultravioletas y por un largo periodo de tiempo cuando es innecesario. Y esto aplica fundamentalmente no solo a los niños, a los adultos y a los adultos mayores, sino también fundamentalmente a los trabajadores que por diferentes circunstancias tienen que estar por periodos prolongados expuestos no solo a altas temperaturas, sino también a las radiaciones ultravioletas. Lo que sí es posible, y de alguna manera podemos hacerlo, tratar de disminuir esta exposición en periodos cortos vinculados a zonas protegidas, si ya sean zonas con sombra o bajo techo a lo largo del día. También recordar que es necesaria la protección con indumentaria adecuada, fundamentalmente el hecho de utilizar una correcta protección con sombrero, con gorro, de ala ancha en lo posible para evitar las zonas más expuestas y que muchas veces nos olvidamos de proteger, que es el ala de la nariz, concretamente las orejas, el cuero cabelludo, que muchas veces trae complicaciones y a veces pasa inadvertido. También la protección con lentes ultravioletas, y esto aplica tanto a niños como a adultos. También utilizar el protector solar y colocarlo de forma periódica, y fundamentalmente después de baños prolongados y fundamentalmente después de una excesiva transpiración. También son importantes la ingesta adecuada de líquidos y fundamentalmente y prácticamente exclusivamente agua, y evitar las bebidas cola, azucaradas y así también como las bebidas alcohólicas, y evitar aquellas ingestas copiosas y abundantes de alimentos, y fundamentalmente de alimentos con alto contenido calórico y comidas muy calientes. Entonces, en esta época lo mejor y lo adecuado serían pequeñas cantidades de frutas y verduras de forma periódica a lo largo de todo el día, con la consideración y especial recomendación de un correcto lavado e higiene de estas frutas y verduras para evitar las infecciones y aquellas infecciones de transmisión alimentaria, teniendo principal énfasis en la refrigeración de los alimentos. ¿Qué tipo de patologías son frecuentes con esta ola de calor? Exactamente. Lo que se tiene habitualmente son, primero, diferentes grados de deshidratación hasta llegar desde una deshidratación leve hasta lo que nosotros llamamos del punto de vista médico el golpe de calor, una situación de extrema gravedad y por suerte de baja frecuencia e incidencia, pero que existe. También la descompensación de aquellas patologías crónicas habituales que se ven, como por ejemplo aquellos pacientes que tengan otras comorbilidades o otras enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad o alteraciones o enfermedades cardiovasculares se pueden ver alteradas por estas excesivas y altas temperaturas y fundamentalmente las infecciones, básicamente del tracto digestivo, concretamente por el consumo de productos alimentarios en no adecuado nivel de refrigeración o básicamente vinculado a un inadecuado manipuleo y estado de conservación de los alimentos. Y recordar también que en esta época nosotros habitualmente, la población en general está sometida mayor parte del día al aire libre, recordar el cuidado con los mosquitos y específicamente con los mosquitos habituales, pero también con el Aedes aegypti, recordar que este mosquito causa y es transmisor de una de las dos principales enfermedades que estamos viendo en este momento y es principal énfasis fundamentalmente en esos cuidados con la protección adecuada. ¿Cuáles son los principales síntomas que justifican una consulta al médico? Sobre todo desde el punto de vista de la deshidratación, ¿cuándo uno puede detectar que está en estado de deshidratación? Bien, fundamentalmente en eso hay que tener principal cuidado, depende de la etapa de la vida, en los niños pequeños, y cuando hablamos niños pequeños hablamos de menos de 6 años y en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son bien diferentes los síntomas y son bien diferentes las cosas que debemos hacer. Lo primero, como consigna ante la duda, es consultar al médico. Siempre es mejor hacer una consulta que después el profesional refiera de que era de alguna manera menor la importancia a quedarnos con la duda. En los niños pequeños muchas veces es la dificultad para despertarlo, el adormecimiento, lo que nosotros llamamos el letargo. Hay algunos elementos, porque los más grandecitos pueden decir que tienen sed, pero los más chiquitos no, por eso es importante ofrecer periódicamente justamente agua y en los niños más chiquititos que estén amamantando también es importante el mantener periódicamente la lactancia matada. Otro de los síntomas en los adultos mayores que puede verse, más allá del tener sed, que puede o no puede tener, en los casos más extremos puede verse de alguna manera también calambres, dolores musculares, elementos que se pueden decir como cansancio, que claramente se identifican como hipotensión y en los casos más extremos puede darse el aumento de la temperatura corporal y con dolor a nivel precordial, es decir, una serie de síntomas que establecen la gravedad. Pero ante la duda lo más importante es consultar al médico y mantenerlos vigilados, es decir, periódicamente llamar a los adultos que se encuentran en domicilio o en el lugar donde se encuentren y estar atentos a cualquier síntoma que pueda aparecer. ¿Estas recomendaciones son preventivas o ha habido un aumento de casos con estas características en los últimos días? Bien, son preventivas inicialmente en el hecho de que primero se enmarca desde nuestro país en un plan de acción, además que desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, fundamentalmente el año pasado se manejó y se ha venido manejando a lo largo de los años, que es lo que se denomina cambio climático y salud. Esto es uno de los elementos en los cuales todos los países y Estados miembros estamos obligados a hacer esto justamente, de sensibilizar a la población, que somos todos nosotros, las recomendaciones y las precauciones a disfrutar de un verano o de un periodo estival con extremas temperaturas que a lo largo de todo y a nivel mundial se visualizan. Esto se enmarca en ese plan de acción. Pero sin perjuicio de eso, en este periodo sí aumentan las consultas, tanto a nivel de las unidades de emergencias móviles como en las puertas de emergencia, de casos de, muchas veces es, me siento mal por calor o simplemente por eso y las descompensaciones vinculadas a las patologías crónicas que tengan o infecciones gastrointestinales que pueden aparecer. Es decir, tiene un doble sentido, esto sí, de precaución y de alerta por una obligación que tenemos como autoridad regulatoria justamente de difundir estos elementos a la población en general, pero también en el marco de que somos conscientes que aumentan las consultas en este periodo. Gracias. Gracias.